Veo colores naranja bajo mis hojas. Este año más esmeraldas que nunca. Oigo pisadas que en mi hojarasca son susurros, a veces gritos, a veces canciones, llamadas y alboroto sonriente. Son pocos los momentos de silencio. Hoy es gente joven la que abre sus ojos grandes para mirarme. Van sudando y pongo todas mis sabias a subir y bajar para refrescar el aire que les brindo. Trabajo a destajo. Hace tanto calor ahí fuera. Es el verano de Belabarce, tan corto e intenso. Rumores de amistad y sueños juveniles de cambios de mundo. Cansancios y sudores. Lenguas diversas. Mochilas encharcadas. Corazones enamorados de mí y mis sombras soñadoras y generadoras de sueños. Se apoyan entre ellos. Se ayudan. Oigo palabras de ánimo. Una chica anaranjada grita. Vamos a abrazar este haya. Y me mira. Y corre hacia mi tronco y extiende sus brazos rodeándome. Y siento un calambre de cariño al notar el calor de una piel viva y vital. Y respiro inmensidades. Y mi sabia se acelera en su subir y bajar. Y se vuelve caliente al contacto tierno de esta chica anaranjada. Y se acerca otra chica. Y se dan las manos y consiguen así rodearme. Y noto como su sangre caliente tiembla en mi sabia. Y les regalo frescura. Y siento que mi alma de madera late al ritmo de sus corazones tan acelerados. Yo, que soy naturaleza, me siento protegida por esta gente que me cuida. Y devuelvo protección. Otros repiten el gesto. Y todos deciden sentarse a mi sombra a descansar. Y me siento más útil que nunca. Y pongo a trabajar toda mi energía para alimentar su entusiasmo. Son una cuadrilla. Son muchos. Todos caben bajo mis ramas. Se encuentran bien y lo dicen. ¡Qué bien se está aquí! Y yo trato de hablar y decir gracias. Pero no se me dio el lenguaje. Así que decido simplemente agradecer, refrescando su descanso y disfrutando de ellos. Ya terminan su parada. Han bebido y comido. Recogen sus mochilas y retoman su camino hacia el este, dejando mi sótano vacío. Quedo de nuevo en silencio. Quiero decir y no puedo que estoy contenta de recibirlos. Que me gusta su natural jaleo. Y que me recuerden. Que hablen de mí. Y que si un día pueden, vuelvan a abrazarme y vuelvan a sentarse a mis raíces. Transpirenaicos solidarios. Gente enamorada y amante. Hasta el año que viene. Volveréis a abrazarme y sentaros aquí. Buen camino, amigos. Bien. Bueno. Vídeo. Voy a poneros ahora el testimonio de un chaval de 21. ¿Tiene? David. De aquí de Pamplona. Luego pasará Ignacio. Yo os diré un poco de lo que hacemos. Lo recortaré. Lo que pueda. Pero me parece que estos dos testimonios importan. Se ha hablado mucho de educación y además muy bien. Me ha gustado mucho. Patricia, ¿dónde estás? Que no te veo. Me ha encantado. Bien. Entonces vamos a ver testimonios y os hablaré un poco de la Transpirenaica. Este es el vídeo que hace. Es la visión de un chaval de 20 años. Entonces miradlo como lo que es. Pues la visión de un chaval de 20 años en la que faltan muchas cosas. Pero es importante. Soy Sabina. Formo parte del equipo núcleo de la Transpirenaica. Este es el séptimo año que caminamos y atravesamos los Pirineos. Son 30 días caminando por la inclusión como cada año. Y además este año por los objetivos del desarrollo sostenible del planeta. Voy a ser la coordinadora de la travesía. Y no sé, voy con un poco de miedo. Porque no sé, ¿no? Son muchas responsabilidades. Estamos en la etapa que nos dirigimos hacia Elizondo. ¿Qué tal, Mbare? Bien. ¿Has comido? ¿Has comido? No tiene gran dificultad, pero es muy larga y hay mucha gente. Vas como con la presión de mantener al grupo unido, de que todo el mundo esté bien. ¡Bocadillos! Y no cojáis frío, abrigaros. A tope. Ahí, Pachi. Que no falte agua, que todo el mundo esté cómodo, que no nos dispersemos. Vas un poco como con esa presión, ¿no? Ahí, vale, perfecto. Venga, Abre ahí. Ahí, ahí, a comer. Que tienes que coger fuerza. Pero yo creo que dentro de lo de Cabe va a ser una etapa chula. Estamos viendo paisajes maravillosos y acabamos de empezar. Muy bien. Voy a un buen camino para aprender árabe. Se piensa que la gente, que a lo mejor no hemos tenido una vida difícil o estamos aquí más a nivel voluntario, vamos a ayudar, a acompañar a jóvenes o adolescentes, cuando en realidad yo creo que es totalmente mutuo. O sea, a mí en la Transpiranaica se me ha aportado aún más y he aprendido aún más de lo que yo creo que he podido enseñar y dar, ¿sabes? ¿Cómo se hace? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Ashera! ¡Ashera! Entonces, es eso, que no soy yo la que acompaño, me acompañan. Hola, soy Abdo, soy de Marruecos, vengo de Bilbao. Buenos días, soy Eiyuk, de Marruecos, ahora vivo en Donosti. Bueno, yo soy Jalit, vengo de Bilbao, participando así de Nueva Corea. Este año es mi segunda vez en que participo en la Transpiranaica y me gusta caminar. Cuando por fin lograste llegar a Las Palmas y viste que eras rescatado, ¿cómo te sentiste? El año pasado estoy en la Transpiranaica y no sabía nada que hacían tú, pero la gente te atiende. Es como la gente te siente, ¿sabes? Se pone en tu piel, en tu hogar. Transpiranaica, para mí, como una historia. Estamos poniendo, estamos bromeando un poco, estamos disfrutando, como una historia. Falta un poco mi familia, también ahora tengo mi familia también aquí. Transpiranaica, David, Sabina, Alberto, Ramón, Irene, Carmen. Y ahora muy contentos. La verdad es que lo que me hace en la Transpiranaica es sentir que si quieres llegar a Nueva Corea, vas a llegar. Muchas gracias. Chocoran Jazilan, Iskarri Kasko, en todo el audio más. Vamos. Muchas personas han dejado sus países de origen para venir a buscar una vida mejor aquí. En la Transpiranaica lo que se busca es su acogida, el que sientan ese calor y ese cariño. Hacerles ver que son útiles, que son valorados, que son queridos aquí para que puedan seguir adelante y conseguir lo que quieren en su vida. La vida, por muchas dificultades que te ponga, al final siempre te acaba regalando momentos felices aunque sean pequeños. Y yo antes era una persona que me ahogaba en nada y gracias a la Transpiranaica he relativizado muchísimo mis problemas y he aprendido a valorar las diferentes realidades que hay. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, maravilloso. Bienvenidos a la Transpiranaica. No sé, ¿no? Valorar la vida y lo bonita que es. Como alguien hable mal de los jóvenes, se encontrará conmigo. Se encontrará conmigo. Las personas que dicen que las cosas van mal, que la delincuencia aumenta, se encontrará conmigo. Me he pegado 30 días. ¿Qué es eso? Ha salido otro vídeo. Vale, ya está quitado. Vale. Quiero decir, yo me he pegado 30 días y han caminado conmigo del orden de 200 menores. Menas, que los llaman ahora. Aseguro y certifico que valen mucho la pena. 30 días a 24 horas. Diarias con ellos. Chavales de 33 países de origen distintos. Chavales de 33 países de origen distintos. En este momento nos estamos alterando y nos está preocupando la situación de estos chavales. Bueno, aquí tenéis un testimonio de una persona que convive desde hace siete años con estos chavales en bosques y montes y certifica su categoría humana. Quiero decirlo antes de empezar, porque está habiendo unas discusiones estos días en Navarra que a mí me empiezan a preocupar mucho. Bien, os voy a contar cositas ahora. Primero, estoy tremendamente ilusionado por participar en una reunión que habla de cuidar el bosque y de aprovechar el bosque para lo mejor de la humanidad. Porque las experiencias que se han contado aquí realmente son experiencias increíbles. No tenemos mucho tiempo para analizarlas y tal, pero son increíbles. Bien, el bosque es la mejor aula que os va a decir una persona que se hizo educador en los scouts. El bosque es la mejor aula para todo. La educación, tal como en la asociación que os voy a presentar la entendemos, pretende el desarrollo de todas las personas al máximo de sus potencialidades. Fijaos que muchas veces estamos acostumbrados a decir el sistema educativo para arriba, el sistema educativo para abajo, el nivel de suspensos en Navarra, el nivel de abandono escolar, o decimos que mal educado está este chico y nos estamos refiriendo a los modales. La educación es mucho más y debemos entenderla, la debemos entender como el desarrollo de todas las posibilidades de las personas. Mirad, yo no sé lo que veis ahí. ¿Qué vemos ahí? ¿Una bellota? ¿O no sabéis de esto vosotros? Bueno, fastidia, ¿eh? Bueno, un educador no ve bellotas y un forestal seguramente ve mucho más. Yo ahí veo, lo que veo realmente son robles. Un educador no ve lo que los chavales son o hacen ahora, sino aquello que pueden hacer. Esto nos da una autoridad tremenda a la hora de trabajar y defender a la juventud y a los chavales. Porque vemos lo que pueden llegar a ser, no lo que son. Si yo solo me fijo en el chaval que no sabe caminar, no conseguiré ver nunca un adulto. En este momento, evidentemente, no camina, pero dentro de un año me tirará las cosas de los armarios y tendré que subirlas para arriba. Un chaval que no sabe comportarse y que mete la pata no es un mete patas, es un chaval que en este momento de su vida está actuando de una determinada manera. Pero yo sé que si las condiciones son las adecuadas, ese allica chiquitica se convertirá en una ya enorme. Yo lo sé. Que esas bellotas se convertirán en un roble. Si las condiciones son las adecuadas. Las condiciones son la educación. La Transpirinaica Social Solidaria es una asociación que tiene por objetivo la inclusión de los jóvenes. Inclusión en la sociedad en la que les toca vivir. No como autómatas, sino como jóvenes que van a aportar lo mejor de sí mismos a esa sociedad. Todos en esta asociación somos voluntarios y trabajamos conjugando naturaleza y educación. Y más concretamente, Pirineos y Acción Educadora. Hace siete años, comenzamos la primera edición de la que posteriormente sería nuestra actividad estrella. Voy a poneros unas fotos que me dan un poco de vergüenza porque me he visto yo. ¿Cómo hago para que esto me obedezca? Y cierre esto. Aquí, a ver. Ahí. Ya está, ya me hizo caso. A ver. Ahí. Voy a poner unas cuantas fotos simplemente por ambientar esto. Porque veáis un poco. Comienzan en Bilbao, Universidad de Eusto, estas cosas. Vais a ver un poco lo que es la travesía. Entonces, comenzamos hace siete años. La primera edición de la que posteriormente sería nuestra actividad estrella. La travesía transpirenaica. Comenzamos entonces en el Cabo de Higuer, para terminar 42 días después en el Cab de Creus. Es, por tanto, una travesía de mar a mar, del Cantábrico al Mediterráneo. Hace ahora un par de meses terminamos. También organizamos como asociación otras actividades, todas ellas educativas, con el mismo objetivo y el mismo marco. El objetivo, la inclusión. El marco, la naturaleza. En nuestra actividad grande, en esta, en la transpirenaica, suelen participar caminando cada año entre 300 y 500 personas. Jóvenes, adultos, educadores, universitarios, menores, chavales, chicos y chicas, de los diversos sistemas de protección de las zonas por las que pasamos. Pero hay también otras participaciones que creo que debo decirlas aquí, desde el profundísimo agradecimiento. Son las personas y entidades del territorio por el que pasa la GR11. Tal vez aquí haya gente de Salazar, de Roncal, de la Ezqua, de yo que sé, de Vera. Esta gente va participando y es importante, es muy importante. Un proyecto como este que os presentamos, asentado en el voluntariado y que no tiene un duro, no sale adelante si no se recibe ayuda. Una decena de personas, tres adultos responsables y seis jóvenes, dos chicas y cuatro chicos este año, ha cubierto todo el recorrido. Al pasar por los diversos lugares por los que va la GR11, van entrando y saliendo de grupos diversos. Entidades que tienen entre sus fines la inclusión social, la inclusión social, luego hablaremos de qué es eso. La educación en sentido amplio, que tienen entre sus fines allanar el camino a chavales que, por las circunstancias que sean, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Concretamente en Navarra, este año participaron las entidades siguientes. La Fundación Social Ignacio Yacuría de Bilbao, Loyolaechea de Donostia, Aterbea de Bayona, Servicio Educativo Intercultural de Pamplona, Comisión Española de Ayuda al Refugiado de Pamplona, la Fundación Ilundain Aritzberri, Algunos Grupos Scouts, la Asociación Navarra Nuevo Futuro, Montañeros de Iturrama, Cruz Roja de Navarra. Caminaron con nosotros también, chicos y chicas del territorio, concretamente de los centros educativos de Aezcua y Salazar, algunos profesores y algunos padres de familia. En ISABA entraron también asociaciones y entidades aragonesas. Para hablar de inclusión, debemos tal vez hablar de exclusión. Excluir es dejar fuera. Dejar fuera y permitir que queden fuera. Fuera de la sociedad, de las posibilidades, de las oportunidades. Excluir supone dejar a las personas a su suerte, sin apoyos. Dejarlos sin pertenecer a los grupos humanos y sin participar en las actividades que como colectivo humano realizamos. En los casos más complicados, dejarlos sin que puedan cubrir sus necesidades básicas. Llevamos también adultos con sus problemas. A veces, la vida se pone cuesta arriba para los chavales, por situaciones familiares complicadas, por determinado tipo de dependencias, por fracasos escolares, por soledad, tras situaciones de emigración o refugio. Si entendemos que es la exclusión, nos vendrán a la mente muchas formas de excluir. Cuando se entra en procesos de exclusión, es toda la sociedad la interpelada. Todos tenemos una responsabilidad porque nadie se nos quede fuera. Al decir que nos importa la inclusión, estamos hablando de búsqueda de oportunidades, de acompañamiento y reflexión para que los jóvenes que nos son encomendados retomen básicamente el sistema de estudios o entren lo mejor posible en el mundo laboral. Es fundamental tener iniciativa para lo que es necesario que los jóvenes aprendan a confiar en sí mismos y a manifestar sus necesidades y proyectos. Es necesario ponerse en marcha hacia el objetivo intuido, soñado o ya establecido. Ese objetivo es el cap de Creus, simbólicamente. Allá vamos todos, hacia el este, cruzando montes y valles, bosques y cimas. Bien, el primer paso para trabajar la inclusión, pues lo damos con los propios chavales. Vamos acompañándoles, intentamos que aprendan a confiar en sus posibilidades, que conozcan sus fortalezas y sus debilidades y conviertan las segundas en primeras. Es decir, que actúen confiando en sí mismos, pero hay otros pasos que damos con la propia sociedad que ha de ayudar en esa inclusión. Si la sociedad no acoge, estos chavales se nos pierden, sean aborígenes, o sea, de aquí, o sean venidos de donde Cristo perdió el gorro. Es igual, todos son chavales y la sociedad debe hacerle sitio a todos. Y estamos permitiendo en Navarra, que no es de las que peor están, tener en torno a un 8% de chavales que se nos descuelgan de la ESO. Esto es serio. Bien, entonces, que actúen confiando en sí mismos. Hay otros pasos que damos, como os digo, con la propia sociedad. Hablamos de sensibilización y tratamos de poner en contacto empleadores con chavales en búsqueda de empleo. O sea, intentamos que estos chavales vayan encontrando su lugar unos estudios solos, otros empleos solos y otros ambas cosas. Nuestro método educativo es muy sencillo. Adultos próximos y positivos. Me da vergüenza porque estoy ahí por ahí en alguna foto un tanto impresentable. Pero es igual, adultos próximos y positivos. Es el adulto cercano que es capaz de escuchar, que es capaz de reírse y que es capaz de compartir con ellos los buenos momentos y los malos. Acogida incondicional sin prejuzgar, acoger y dejarse acoger, escucha y comunicación entrañable, esfuerzo y alegría, asunción de responsabilidades y rendición de cuentas ante el grupo. Se reparten responsabilidades. Como he recortado toda la charla, os cuento simplemente una anécdota. Antes de salir todas las mañanas, se reparten tres cargos. Primer cargo, el que abre la marcha. Lleva los mapas, los GPS, sigue las marcas. Nadie le puede adelantar. Segundo cargo, el que cierra la marcha. Nadie se puede quedar detrás porque en la transpirenaica no hay segundas filas. Todos estamos en primera fila. Todos. Entonces, nadie se queda atrás y si se queda alguien debe avisar y él responde y lo recoge. Y tercera responsabilidad, el basurero. El basurero va recogiendo la basura que encontramos por la GR. Toda. Se la echa una bolsa y la lleva al primer contenedor. Todos los demás se hacen cargo de sus desechos y los llevan hasta que los puedan dejar en algún lugar. Esas tres son las responsabilidades importantes. La chica que habéis visto aquí, 19 años, es la que asume la responsabilidad de coordinar a los jóvenes. Luego vendrá Ignacio y os contará un poco qué es su experiencia en este sentido. Asunción de responsabilidades y rendición de cuentas. Trabajo en equipo. Éxitos compartidos y celebraus. La hilaridad compartida. Reírnos juntos. La expresión de emociones. Trabajamos también sobre temas de actualidad. Este año concreto hemos trabajado sobre la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disfrutar de la naturaleza y aprender a cuidarla. Saber pedir ayuda, dejarse ayudar, brindar ayuda. Participar con las gentes del territorio. Las gentes que nos van recibiendo. Luego, si queda tiempo, os contaré una anécdota que me dijeron no la cuentes, pero la contaré. ¿Cinco minutos? Sí, sí, estoy dando por corte 6. Tienen que venir. Vale. Pues entonces, chicos, bien, termino. Silencios inducidos. Participamos con las gentes del territorio. Lecturas inspiradoras y un sistema de mentorías. Los chavales que han pasado tienen un acompañamiento mientras ellos lo necesitan y quieren. Los diálogos de paz, una forma de afrontar los conflictos. Todo esto dentro del marco incomparable y profundamente respetado de la naturaleza, del Pirineo. Un marco que va cambiando a cada paso. Un escenario que va pasando a ambos lados de la riada humana. Un marco en el que están las personas de las poblaciones que nos acogen, sus formas de vida, sus sueños y necesidades. Las personas de la ruta tienen la misión fundamental porque son las que concretan la ayuda. Salto muy deprisa. Dejo los foros. Y esto, vamos viendo el impacto de las actividades que llevamos a cabo en los chicos y chicas. Vamos viendo los cambios en ellos. Cómo se sueltan. Cómo aprenden a afrontar los conflictos de forma justa y eficaz. Cómo desatan su capacidad de asombro. Soy la reina del universo. Gritaba una chica. Cómo sienten y verbalizan el agradecimiento. Un chaval tirado en la hierba dice. Comí mucha arena. Crucé el Sáhara para tumbarme en este prado. Cómo van llenando de sentido sus vidas. Nunca me había sentido tan seguro. Qué bonita es la vida. A un chaval se le pregunta. Cómo eres de feliz. Un chaval que está aprendiendo castellano. Y dice. Soy feliz desde el suelo hasta el cielo. Y esto termina. Amanece en el cap de Creus. El sol marca el este. Línea recta. Una estela recta y brillante. Ya no hay subidas ni bajadas. Pero no podemos seguir. Los chavales se miran tomando conciencia de lo vivido. Y tomando sobre todo conciencia de que la vida comienza ahora. Que nacemos cada día a la nueva vida. Una vida a la que miran, dicen, en clave transpirenaica. Siguen caminando hacia el nuevo sentido de sus vidas. Vidas que son proyecto y de las que ya están dando, ya están viendo sus primeros pasos. Volver a la escuela. Aprenderé el idioma. Definitivamente terminaré la carrera. Los chavales toman conciencia de lo vivido. Del regalo que les ha dado la vida. Todos quieren repetir. Han asumido la idea de que en sus decisiones está el futuro. No tanto en las condiciones previas que les puso la vida hasta este momento. Bien. Ignacio. Ven para aquí. Bien. Yo no sé si he conseguido hacerme entender bien. Resumo rápido. Lo que he presentado es simplemente una asociación con un proyecto educativo. Un proyecto que es llevado a cabo principalmente en la naturaleza y especialmente en el Pirineo. Nuestro proyecto es coral y en él están implicados cientos de personas. Este año de 33 países de origen distintos. Y sobre todo en el que se implican y desde aquí nuevamente gracias las entidades de las zonas por las que pasamos y en las que llevamos a cabo nuestras actividades. Ignacio. Que ha sido... Vas a hablar poco porque no te van a dejar. O sea que no te preocupes. Son años de infancia y era sobre todo entusiasta. Obre, un jubilado como se va a meter en educación después de 42 años en la escuela. Pues si le gusta, si no, no. La transpirenaica conjuga dos cosas. Naturaleza y educación. Mis dos pasiones. ¿Qué se le va a hacer? Dejar a hablar en eso. A ver, Ignacio, la pregunta. ¿Qué es? Ignacio hizo dos transpirenaicas, una como chaval y otra como coordinador de jóvenes. ¿Qué es para ti la transpirenaica? Bueno, como dice Pachi, soy Ignacio de Berriozar y llevo unos cuatro años aquí en Pamplona. Bueno, de los cuatro años que llevo aquí, claro, llegas y no conoces ni el entorno ni nada. Y claro, vas al Insti y te empiezan a enseñar un poco lo que es la geografía y te dicen, aquí están los Pirineos, el norte, el sur, no sé qué. Y claro, a mí lo que son los Pirineos, bueno, me llamaba la atención porque te lo marcaba en la mapa ahí como te ponían así, ¿no? Unas rayas y te ponían todo blanco y dices, hostia, pues bueno, es interesante esto. Y siempre tenía, pues eso, ganas de ir y conocer un poco y, bueno, participar también en proyectos y, bueno, a nivel social también, pues ampliarlo un poco. Entonces, de ahí fui viendo y investigando un poco y vi por internet lo que era la página de la Transpire Nike y tal. Y digo, hostia, esto es interesante, entonces igual debería de introducirme ahí y conocer también el sitio. Entonces, de ahí conocí a Pachi y claro, yo el primer año que fui como joven fui con él solamente con Pachi y no conocía a nadie más. Y claro, ya había, no sé, 400 personas, entonces era un poco complicado lo que es a nivel social ir hablando con la gente porque yo en principio era muy tímido, que no conocía a nadie. Entonces, el primer día, bueno, yo simplemente os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, desde el primer día que fui a la Transpire Nike, fuimos a Bilbao y, claro, llegamos allí y nos recogieron dos chicos y yo, pues, no conocía y no hablaba con nadie. Estaba como un poco apartado de todos los demás. Y claro, viendo eso, digamos lo que es la acogida que te hacían allí, traerán dos chicos que encima que eran de fuera y eran de aquí y te reciben así y te dan el sitio de dormir, de comer y todo. Y dices, joder, pues esto igual es interesante y vamos viendo. Y claro, yo desde el primer día me he sentido muy bien, he acogido, realmente pensaba que esto podía ayudarme y yo creo que lo he aprovechado bastante y que la Transpire Nike para mí fue una experiencia muy bonita. Me lo he pasado muy bien en todos los momentos y, de hecho, como decía Pachi, volví a repetir como coordinador de los jóvenes el año antes, el siguiente año, ¿no? Sí, al año siguiente. Y, bueno, porque a mí el proyector realmente me ha aportado muchas cosas, sobre todo a nivel lingüísticamente, porque no, castellano no, tampoco lo hablaba muy bien. Y, bueno, de ahí he ido formándome y ahora he ido tirando gracias a la Transpire Nike aquí en Pampona y conociendo gente. ¿Y ahora qué estás haciendo? Y ahora, pues, estoy, bueno, terminando el grado medio de Jarni de Florestería y más o menos ha sido gracias a la Transpire Nike, pues, conocer a la gente y poder tirarme más allá, no sé. Bueno, volvió y consiguió entrar en ciclo medio que no sabíamos, pero tenía una entrada legal y acabó en el Instituto Agroforestal. Ah, sí. Ya que hay gente, ¿eh? Y ahí está, terminando ciclo medio ahora con sus prácticas. Bueno, como nos metes prisa, nos vamos. Gracias. Gracias.